hola bellezas cómo están y hoy vengo con una de sus muchas peticiones quiero que vean que esas son las peticiones que tengo so voy poco a poco so quieren que hable sobre sobre quién sobre elisabeth y barra y carlos perdón elisabeth y barra y carlos o ahí le voy quiero recordarles que mis lecturas o estas lecturas son para su entretenimiento solamente y todo lo que se mencione es alegadamente de principio a fin quiero recordarles que mi lectura son divinamente guiadas y que todo tiene fecha del universo so ok y otra vez es para su entretenimiento y todo es alegadamente eso con esto los dejo seguimos para adelante quiero recordarles que estoy en spotify si me quieren seguir en spotify ayudarme a crecer allí por favor vayan a los comentarios ahí está el link para eso al igual que puedes conseguirlo en mi descripción hoy es lunes 3 mañana es julio 4 que es el 4 de julio que se celebra aquí en eeuu pues tengo las bombitas ahí o los globos creo que se dicen vamos a ver sobre elisabeth y barra y carlos que lo que quieren saber quiero recordarles que si estoy tomando a las las peticiones que ustedes me dan pero recuerden que soy solamente una y que voy poquito a poquito ya que también pues tengo mi hijo y tengo cosas que hacer son no piensen que los estoy llorando porque no es eso es que pues soy solamente una y tengo muchos mensajes aquí tengo mensajes en día en tengo y menos so deben por favor mi tiempito para ir poco a poquito ya que al web y te repito no es que lo no es que no lo voy a hacer es que soy solamente una y también tengo mis otras lectura también que hago eso por favor no piense que los estoy ignorando es que pues estoy ocupado la verdad y voy poco a poquito bueno tenemos energía de aire energía de leo y aries elegía de escorpio energía de libra energía de paisis o de piscis bueno alegadamente aquí me dice que ella pues me dice que le gustaba a él a ella alegadamente lo encontró bonito y le gustaba no está hablando de amor está dando alegadamente que si se sentía atraída a él siento que las están hablando de ella como si fuera una una culebra lo que se dice snake o se le puede decir en otros países arpías siento que alegadamente hubo un momento en el cual ella pudo o intentó a traicionar a traicionar a lilian porque el tres de espada es una representación de de traición de engaño me está hablando de qué quizás cuando alegadamente si lilian y carlos algún momento se dejaron quizás ella intentó alegadamente me dice que él no aceptó eso alegadamente él la rechazó él la ignoró pero dice que la energía de ella ella intentó o que le gustaba o intentó algo no llegó a nada alegadamente siento que cuando sí cuando carlos subió con lilian creo que le dijo y siento que no sé si ya siguen siendo amigas o se alejaron de una manera u otra pero siento que alegadamente la relación y la conexión entre ella y lilian no es igual ya que pues lilian no confiaba en esa persona nunca más siento que alegadamente pues ella sí le gustaba a él y si dicen que alegadamente pudo que intenta otra vez pero si lo encontraba bonito carlos era un chico muy guapo son se es entendible porque era un niño muy guapo pero pero pues ella era amiga de lilian pero siento de que la relación es igual siento que carlos era una persona muy a pesar de lo que la gente diría es una persona muy honesta y él nunca se iba a meter con la amiga de lilian alegadamente siempre lilian fue la persona con la cual él quiso más que nadie y es obvio porque aunque una persona sea un casa nueva cuando encuentra la persona con la cual tú amas una persona cambia siento aquí que los advance los intenciones de esta chica con carlos no llegó muy fuerte ya que él la ignoró alegadamente ahora no pueden decir o que estaban juntos antes de lilian estamos hablando de cuando lilian y carlos era una pareja y alegadamente se separaron en ese trance ella alegadamente intentó algo y en ese trance alegadamente fue rechazada muchas veces ya que una persona adulta sabe cuando alguien le está tirando la onda alegadamente alegadamente cuando ella vio que estaban separados ella siempre tenía una pequeña una pequeña esperanza de que podría pasar algo entre ella y carlos pero no pasó pero no pasó alegadamente ya lo mensajeaba pero se ve que que no llegó muy lejos que puede decir de elisabeth y lilian habla de alegadamente elisabeth estar un poco como se dice celosa de lilian no sé si eran amigas no sé si eran influencers y en algún momento sabían quién era la otra pero se ve que la elisabeth alegadamente siempre estuvo celosa de lilian ya que lilian siempre fue y será la chica que carlos amó y escogió sobre todas se veía aquí dice que elisabeth alegadamente trataba de copiar a lilian porque estaba de buscar la atención de carlos y también la atención del público siento que es una chica que era una influencer no sé cuán grande o campeón que influencia es porque honestamente no sé quién es estoy haciendo sus peticiones so alegadamente ella intentaba copiar el estilo de de lilian para alegadamente llamar la atención de carlos para también llamar la atención del público pero siempre habían comentarios de gente diciendo oh te estás copiando de lilian o alegadas cosas así y siento pues que no porque la gente no le gusta un copión o un copiona la gente le gusta la originalidad verdad son nunca llegó muy lejos siempre es la el recuerdo de lilian esto si había alegadas a celos ya que ya le gustaba carlos como te digo alegadamente porque aunque la encontrará bonita en algún momento nunca quiso nada con ella ha alegado a sus avances de ella hacia él fueron rechazados con el sota de espadas con energía de libra decía que ella alegadamente no sabía qué más hacer no sabía qué más hacer para llamar su atención no sabía qué más hacer para llamar la atención pero siento que hay un nivel de de celos alegadamente de ella hacia lilian y obviamente no lo decía no lo va a decir pero si hay un poquito de envidia y lilian feliz y tranquila porque ella no tiene problemas con nadie también hablamos aquí de que esta chica trató de hacer muchas cosas alegadamente como lilian para su red social su alegado imperio y no funcionó siento que siempre con el con el rey de copas ella le gustó bueno te repito sé que lo he dicho muchas veces y lo siento porque es que es la verdad siempre le gustó carlos pero no importaba lo mucho que ella hiciera nada pasaba porque él y lilian no importa si estuvieran juntos o no tenían una fundación muy muy fuerte un amor muy muy fuerte porque son almas gemelas y pues no importa quién se metiera de medio iba a perder porque él y lilian siempre iban a volver con el ermitaño siento que al final del día ella alegadamente aceptó su derrota aceptó su derrota un poco amarga porque con el nueve de bastos ella alegadamente se intentó pero no logró y siento que sintió muy molestia siento que alegadamente en algún nivel se alejó de lilian siento que sean cercanas en algún momento pero luego de eso no fueron y fue alegadamente antes de que lilian iban supiera lo que estaba intentando obviamente se sintió avergonzada se sintió molestia sintió amargada a nadie le gusta ser rechazado verdad se alejó porque ya ya que agarró su copa y se fue por otro lado siento que el karma le llegó porque la gente no entiende esto cuando una persona se trata de meter en una relación verdad el karma te va a llegar porque para qué te estás metiendo con un hombre o una mujer que ya tiene a alguien especialmente si este alegado hombre o mujer es tu amigo es ex pareja o pareja de amigos me entiendes eso no se hace y siempre va a ser castigado no sé si tiene pareja ahora esta chica si la tiene no es muy feliz si no tiene es porque es parte de su karma al final del día no importa lo que ella no importa lo que ella nunca iba a ser lilian y carlos siempre iba a escoger a lilian pero si hubo una atracción quizás como te digo en la mirada sea que bonita pero hasta ahí porque yo puedo encontrar a cualquier chico bonito decir que lindo que que hombre que chico guapo bonito verdad pero hasta ahí no no significa que yo voy a dejar a mí prometido por nadie o que me voy a meter no porque los ojos están aquí en la cara pero lo que el corazón es diferente entiende y se ve que carlos alegadamente nunca aceptó los avances de ellas son los alegados avances de eso eso es lo que tengo quisiera darte más chicas pero eso es lo que hay no hay más no hay más no hay más no hay más que siempre está con la energía de que escógeme a mí mírame a mí quiero que me quieras a mí estas amigas o chicas que quieren siempre opacarte y esa es la energía que tengo de ella por lo menos no estoy diciendo que es una energía actual pero estoy diciendo que es una energía que sí estaba cuando estaba aquí por la lectura que estoy teniendo bueno anyways gracias por la oportunidad bueno te repito si tienes algún tipo de lectura que quieres que haga por favor escríbeme tienen que entender que voy poquito poquitito 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 no estoy ignorando a nadie ni nada es que pues está difícil tengo tantas peticiones que tu chica aquí trata yo quiero recordarles que estoy en instagram y en tiktok si quieres seguirme en instagram y en tiktok vaya a la descripción de abajo por favor y me puede encontrar rapidintintin yo tiendo a seguir para atrás en instagram tan pronto lo vea y pueda quiero recordarles que si quiere una lectura personal conmigo por favor vaya a mi website que está otra vez en la descripción de abajo el link también puedes encontrar ese mismo link en mis redes sociales oficiales tanto en la biografía de instagram o en la biografía de tiktok quiero recordarles que yo no ofrezco lecturas gratis para nada si me preguntan la respuesta es no lamentablemente si ofrezco a veces lecturas gratis en mis en vivos y en los giveaways que hago no siempre tiendo a anunciarlo cuando yo lo haga quiero recordarles al igual que yo no mensaje o a nadie en ninguna red social para ofrecerle mis lecturas la única manera que pueden hacer lecturas personales conmigo es a través de mi website aquí son muchísimas gracias que tengan muy bonito día y los quiero no